Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Laura y este canal se llama Laurislai. Pues si es la primera vez que me ves, me presento, ¿verdad? Te invito a que veas el contenido del canal y solo si te gusta te suscribas y prendas la campana de notificaciones porque luego me dicen en los comentarios, hace mucho que no te veía, no has subido video y yo así como que pues si, yo subo video cada 8 días sin falta, hace mucho que no les quedo mal entonces es porque no prenden la campana de notificaciones y bueno chicas, en esta ocasión les traigo un video de compras Estas compras las hice en una tienda que está en el centro de la Ciudad de México y les quise incluir algunas cosas que ahorita me han gustado bastante así es que vamos a comenzar con el video. Les platico así rápido chicas, ¿cómo fueron estas compras? Yo fui a la tienda Estefano, ya saben, en la Ciudad de México, en frente de la clínica del IMSS sobre la calle del Carmen Bueno, yo fui a Estefano por unas brochas, llego a Estefano y le digo a Chuy Chuy las brochas de Beauty Creation y me dice, ¿qué crees que todos los de Beauty Creation me los tienen detenido en la aduana? y yo así como que dije, bueno pues ya ni modo, le dije, oye, ¿vendes Bisú? porque yo quería adquirir algunas cosas de Bisú y me dice, no, pero mira aquí al lado, para las que han ido a la tienda de Estefano, cuando ustedes se meten y están ya adentro de la tienda hay como una puertita y ahí hay otra tienda, esa tienda más bien es como una bodega, yo quiero pensar porque o sea, tú debes de entrar por la tienda de Estefano, no hay manera de que entres por otro lado y si me equivoco, corríjame entonces tú entras a la tienda de Estefano y de este lado, de este lado está la tienda les voy a decir cómo se llama la tienda, la tienda se llama Fantasías el Bebé y dice que es calle del Carmen número 41, acceso 3C, sede casa, en Colonia Centro así es que ahí venden Bisú bueno, entonces yo me paso personando como Danu entonces yo me paso a esa tienda y le digo a la chica que estaba ahí oye, ¿vendes Bisú? y me dice sí entonces me meto y un señor le dice, oye, pero dile cómo es que vendemos y yo volteo y me dice la chava, ah bueno, lo que pasa es que tenemos que dar 10 piezas de cada producto 10 piezas y yo me quedé así como que, ¿what? 10 piezas de cada producto, la verdad, pues no dije, no, pues no, la verdad es que no y yo así que bien triste, ya me iba a retirar, ¿no? porque no quería andar, de esas veces que va rapidísimo al centro y no quieres andar vuelta y vuelta en todas las tiendas yo dije, ya llegué Estefano, ahí compro y agarro y me voy porque no, tampoco llevaba mucho tiempo, ¿no? y le digo, no, pues es que la verdad no te voy a comprar 10 piezas y me dice, mmm... y el señor se le queda ahí viendo y me dice, bueno, véndele ¿cómo cuánto te vas a llevar en Bisú? ¿200 pesos? y le dije, sí y le dije, hasta creo que un poco más y me dice, ah, no, pues entonces sí, véndele y yo me quedé así como que dije, ¡perfecto! al ver los precios me di cuenta que definitivamente son precios de mayorista mayorista, mayorista, ¿eh? así es que vamos a comenzar con las compras y ustedes me dirán si no son precios de súper mayoreo bueno, vamos a comenzar por este iluminador de la marca Bisú saben que a mí me encanta este iluminador la verdad tengo ya uno en uso pero decidí, pero me dejen enseñarles el que tengo en uso este es el que tengo en uso, chicas y este es el nuevo la verdad es que quería tener uno andarlo cargando en la cosmetiquera y el otro dejarlo aquí y por ejemplo, estos rubores ah, porque lo pasan como rubores cada uno tiene un precio de 21 pesos con 50 centavos entonces, están súper baratos bueno, súper baratos a mí se me hicieron baratos compré este, les digo que... ¿qué me está pasando? me estoy trabando ya compré ese que es un iluminador y también compré estos dos déjenme acomodarme ah, bueno, se los muestro así son estos dos ¿ven? este es un rubor y el otro lo venden como bronceador yo estaba lo voy a abrir para enseñárselos yo estaba mal bien estoy todavía en la búsqueda de una sombrita de viso que sirva para el contorno o un este... blush pero que sirva como contorno que tenga el color del contorno para cargarlo en la bolsa porque yo las paletas de contorno que tengo pues son grandes tengo la de City Color la de Prolux y ahora tengo una de Ocalan y pues no quiero andar cargando con todo eso, ¿verdad? quiero algo así compacto, chiquito pero que me sirva de contorno si ustedes saben alguna sombra de viso que sirva así de contorno pues por lógica en color mate por favor díganmelo porque yo no lo he encontrado miren este es el color es un Malva yo de verdad que estos siempre les he huido a estos colores pero pues dije ya es hora de animarme y comprar uno de esos así que bueno pues yo adquirí este así que pues vamos a ver qué tal qué tal me va con este el color se me hace muy bonito el del Malva y no tenía nada parecido a eso ahora voy a pasar chicas a este que es el bronceador de viso que les digo que lo venden como bronceador y miren es así yo este color era el que pensaba agarrar de ilumin... de contorneador pero pues me di cuenta que tiene un poquito de shimmer dije bueno no importa a lo mejor el shimmer nada más lo trae por encima y no el shimmer si lo trae en toda la sombra y aparte no es un color cafecito como se ve aquí es un color les voy a hacer aquí un pequeño swatch para que vean es como doradito miren ahí está ustedes disculpen las garras pero o me pintaba las uñas o les grababa video entonces dije no me voy a poner a grabar porque definitivamente esto a mi ya se me está complicando un poco a veces grabar pero bueno ah les voy a limpiar la mano mientras que me limpio la mano les voy a comentar rapidísimo de nuestro nuevo fondo bueno ahí les va si todavía encuentro comentarios se los voy a capturar si todavía encuentro comentarios les voy a hacer una captura de pantalla y se las voy a poner en el video hay una chica suscriptora que me dice Laura siempre que veo tus videos bueno algo así de que me gustan tus videos pero cuando los veo me da sensación de que tienes un desmadre y yo le respondí y le dije no la verdad es que no es que te dé la sensación realmente tengo un desmouser pues ya quedó así ¿no? fue un comentario yo lo contesté y normal no sé cómo alguien vuelve a escribir otro comentario y me meto y empecé a ver los comentarios ese comentario tiene likes entonces me quedé así como que dije chin igual y si entonces dije voy a cambiar voy a tratar de complacerlas así que pues voy a estar poniendo ya tengo este fondo blanco y tengo un fondo negro así que van a estar viendo los fondos díganme en los comentarios si les gusta esto o pasamos a lo viejo ¿no? ya saben que tenía mis organizadores y unos cuadrillos por ahí que creo que los cuadros sí todavía están aquí nada más lo puse medio lo sobrepuse y vámonos pero bueno concentration y sigamos en las compras miren compré este yo nunca lo he probado es el este rimel de la marca Bisú por supuesto es que les digo que prácticamente me enfoque en puro Bisú porque lo estoy abriendo porque yo la verdad les voy a confesar yo no era una Bisú adicta y ahorita ya me estoy volviendo ¿no? entonces es este vi buenas reseñas y unas no tan buenas además el cepillo me gustó bastante y dije bueno lo voy a comprar a ver qué tal me funciona y pues miren por ejemplo el rimel tuvo un costo perdón de 34 pesos así es que bueno es un rimel negro ya vieron el cepillito y lo mejor de todo es que dice que es contra agua hay que probarlo para ver si realmente es contra agua miren lo que adquirí estas yo no tengo ninguna bueno no tenía déjenme aventar eso por allá no tenía ninguna lo pueden creer ninguna ninguna de Bisú cuando entro a la tienda o sea tienen un buen de productos de Bisú esa tienda y está súper surtida entonces pues tienen así los estantes ¿no? y estas paletas todas las paletas hagan de cuenta que las tenían así pegadas y o sea yo no sabía cómo escoger pero dije bueno me fui por las que más me llamaron la atención los colores nada más compré dos ahorita van a ver la otra esta es la Yucatán vean colores de mi tierra no tenía ninguna es más ni siquiera tengo las nuevas las de Ejecutiva Disco porque no eran así como que me llamaron la atención ustedes disculparán un poco dejen limpiarle un poquito porque estas paletas ya las probé es que estas compras ya tienen un ratito nada más que no les podía no les había podido hacer el video pero pues quise ya darles uso a las paletas y vean esos colores son los que traen el azul el verde el amarillo bueno son colores realmente que a mí me han gustado bastante me han fascinado esos tonos no me gusta por ejemplo este color de aquí no me gustó que es el que podría ser como según el blush este no me gusta pero el café también pinta pinta bonito pigmentan wow la verdad es que pigmentan a la primera no te deja pachoso ni como por pedazos donde aplicas el pincel y después ya no no sé si me entiendan entonces este de Yucatán a mí me gustó bastante pero de verdad como que o sea siéndole sincera me arrepentí un poco porque creo que nada más me fui por los tres primeros colores de arriba y los demás no les preste mucha atención pero pues bueno ya la adquirí verdad entonces ni modo les estoy enseñando las cosas conforme las voy jalando no tienen un orden miren compré estas pestañas que son clon de las de Huda Beauty en esta misma tienda estas son el número 2 a ver si no les da mucho ahí el charol que onda conmigo ando como media trabada el charolazo vean estas me gustaron porque pues ya estamos implementando pestañas en los videos porque pues ustedes ustedes me lo están pidiendo que me ponga pestañas postizas porque según lucen malos maquillajes y pues creo que si si lucen un poquito malos maquillajes con pestañas postizas a pesar de que yo las tengo largas pues estas si se ven bien tupidotas no y aparte no gasto tanto en rímel la verdad entonces miren estas son las de Huda Beauty en el número 2 estas pestañas me gustaron porque si se dan cuenta el inicio de la pestaña es de menor a mayor entonces siento que pues da un aspecto más naturalon compre este sacapuntas que van a decir que onda con tu sacapuntas pero las que tienen tinta line saben que no cualquier sacapuntas puede sacarle la punta a ese lápiz porque es gordito como que es no es la medida estándar de los lápices entonces me compre uno porque me hacía falta yo tengo dos tinta line tengo dos cafés entonces ya me hacía falta ah y también compre un azul entonces pues ya ya hacía falta hablando de los tinta line chicas miren me compre dos dejen acomodármelos los colores bueno yo sé que no son colores nada para esta temporada pero a mi me gustaron y de verdad yo lo que me gusta lo adquiero aunque no se de temporada y lo que me gusta me lo pongo aunque no esté de moda así es que pues yo creo que así debe de ser ya viene que dicen lo de la moda pues lo que te acomoda entonces compre estos dos los voy a hacer aquí vean este este me encantó el color y además que están súper 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 suavecitos se deslizan perfectamente el que les acabo de mostrar bueno aparte son contra guay el que les acabo de mostrar es el tono 11 y pues ya saben estos son delineadores de ojos ahora les voy a mostrar el tono 8 dejen ponerlo más abajito vean que bonito es un verde pero verde potente ay no la verdad es que yo estoy fascinada con los tintaline no sé que tanto es cierto que también se te secan muy rápido los tintaline pero a mi me gustaron mucho y me los voy a quitar rápido porque como estas cosas son contra agua al rato traigo toda la mano rayada y pues vean me los estoy tallando con la toallita fuerte y pues aún así quedó el rastro así es que 100% recomendados no les dije el precio de los tintaline a ver donde están tintaline 29.90 cada uno esos no se me hicieron tan baratos verdad pero creo que ni se harán están en 35 pesos cada uno entonces bueno tampoco les dije el precio de las pestañas es que me agarro y les digo el precio de las pestañas estuvo en 25 pesos esas si se me hicieron caras Ulises creo que las tiene en 20 pesos pero pues bueno hablando de pestañas pasamos a estas que son la 01 las voy a mostrar así estas son muy parecitas a las otras que les mostré pero estas están más tupidas estas si se ven exageradas pues yo digo no si me voy a poner pestaña postiza pues me pongo algo que se vea realmente entonces estas me gustaron como para para un maquillaje más este más locochón algo más pues más cargado no a esta esta paletita dejen quitarles el celofán esta paleta definitivamente no la he utilizado y no sé por qué siempre lo que es mi favorita mis cosas favoritas casi no las utilizo como que digo ay no se va a adelgastar no sé es una tontería verdad yo lo sé pero si luego luego se me da eso estos colores ¡ah! Mattel traes un pincelito ahorita se los muestro vean estos colores ay no de verdad que yo estoy fascinada con estos colores el amarillo el azul el negro es un negro que pigmenta super el naranja el rosita el blush también me gustó mucho el color de ese blush ¿qué les digo? me gustó bastante esta esta es la chiapas entonces este pues mucho 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 y se me hizo bien bonita no la he utilizado les vuelvo a decir pero me gustó de verdad bastante igual de la línea colores de mi tierra entonces fascinada con esta paletita compré unas cositas en la bond y de una vez las voy a enseñar hay más cosas es que les digo que las estoy jalando conforme las estoy viendo miren este es un perfume chiquito de esos de mililitros bueno son de 10 mililitros y este se llama así y es así un perfumito que te lo pone el de rolón a mi me gustan mucho estos perfumitos porque luego de la chamba ando bueno no en el trabajo porque les mentiría ¿no? pero luego llego fumando al trabajo o así ya saben el vicio no me deja entonces me molesta mucho oler a cigarro o sea aunque me guste el cigarro y fumo me molesta oler yo a cigarro entonces todo el tiempo me ando echando estos perfumitos y pues si se dan cuenta vean ahí ya le bajé entonces si los utilizo bastante y se me hacen más prácticos que andar cargando el botellón ¿verdad? además estos me los puedo echar incluso en mi bolsa de mi filipina y pues sin problema hablando de filipinas y de enfermera chicas chicas de verdad cuando me vean vestida de enfermera o sea se me quedan viendo con una cara de decepción es la misma es que comprendan o sea cuando uno anda vestida de enfermera pues tan solamente el uniforme te cambia todo o sea no es lo mismo que siempre me vean aquí de civil a que me vean vestida de enfermera van dos veces que me encuentran miren les voy a platicar así rápido ahorita sí que una vez estaba en la fila de las tortillas o cola de las tortillas vestida de enfermera y ya estoy pagando mis tortillas cuando me gritan lauris like y yo me quedé volteo y era una de nosotras se llama la chica Andy Crochet también creo que hace videos por si no la siguen pues las invito a que sigan Andy Crochet entonces ella teje mucho hace videos sobre sobre como tejer ¿no? entonces me dice ay si eres tú y yo si soy yo ella venía una motonita con sus dos niñas y yo ay hola si soy yo ay yo sabía que eras tú que fíjate que como está pero me dio pena que me encontrara en la cola de las tortillas y vestida de enfermera ¿no? bueno ya paso hay otra chica que igual me encontró me compró unos acrílicos entonces el día que se los fui a entregar sus acrílicos a mí se me quedó viendo así como que es la misma es la misma una y andaba toda eran las 6 de la tarde 6 y media no eran 6.40 bien que me acuerdo eran las 6.40 yo andaba vestida y maquillada desde las 7 de la mañana imagínense casi 12 horas entonces me vio así como que la misma pero pues bueno cuando me había vestida de enfermera chicas procuren no no verme tan despectivamente porque al final de cuentas pues soy la misma ¿verdad? nada más que sin tanto sin tanta hojalatería y pintura ¿no? más naturalidad bueno continuemos esta base la compré en el tono 9 porque de nuevo no encontré el tono 2 que es el tono que yo ocupo entonces creo que ya estoy comprando pues ya ven que también tengo el tono rompope y pues esta esta sí me gustó pero como que tiene una subtonalidad gris entre gris y rosa y pues estoy combinando la rompope y esta que es en el tono 9 y bueno esta costó 58 pesos está más barata que Nizarana Nizarana creo que cuestan 62 65 pesos algo así por el estilo entonces esta pues me gustó me gustó compré otro plumín delineador contra agua tengo un video sobre este producto por si no lo han visto las invito a que lo vean yo os voy a dejar aquí como video sugerido salen ahora chicas estas toallitas vean son toallitas desmaquillantes compré dos una en olor de rosas y otra de lavanda son estas dos cada una me costó 12 pesos si no mal recuerdo y pues tienen 15 toallitas hay otra versión más grande pero yo decidí traerme la chiquita para variarle para estarle cambiando entonces pues estas dos cada una 15 pesos sale otro perfumito es este este es el charisma yo recuerdo que cuando era niña pues ya ve uno siempre queriendo comprar desde niña del de ahí se me veía el vicio yo me compraba este perfumito y la verdad lo compraba porque me llamaba la atención el nombre no tanto el olor es un olor de señora pero a mi me gusta es un olor pues si de señora es que no se como explicárselos es un olor de señora pero a mi me gusta y lo compraba cuando era niña pero porque me llamaba la atención el nombre charisma bueno no se ahorita ya viéndolo suena como charisma como a nombre de sonido de sonido de esos que tocan para bailar no no se como con ustedes el sonido charisma no se se me viene la mente ya fui a walmart y pasé por algunas cositas y miren me compre este aceitito este uva es para el cabello es un óleo y este me costó 110 pesos no mentira 115 pesos lo compre les vuelvo a decir en el walmart de este está la línea completa que es el shampoo y el acondicionador pero la verdad es que yo nada más me traje el óleo que era lo que pues me llamó la atención tanto el shampoo y el acondicionador tienen el mismo costo 110 pesos me compre este desodorante porque ya me hacía falta ahorita agarré un desodorante se acuerdan del video donde les mostré algunas compras donde compré perfumes y traía un desodorante el perfume de Shakira es el que me estoy llevando al gimnasio pero pues me hacía falta como que un desodorante bien directamente para para controlar el sudor entonces me traje este porque siento que el de Shakira es como más más puro aroma si es como más este perfume que desodorante así es que bueno pues me traje ahora les quiero mostrar este tinte yo normalmente no utilizo más que colestón pero no sé si ustedes lo pueden notar no sé qué demonios hice de nuevo es que a mí lo shampoo si no me echo un shampoo que sea claro me oscurece el cabello entonces si se dan cuenta una que ya me hace falta el retoque cañón ¿verdad? y bueno aparte la cámara nunca la cámara hace como que se vea como medio naranja como medio opaco y las personas que me conocen saben que no es así el color no sé por qué la cámara lo retrata siempre así como un color este como naranja no sé cómo ¿verdad? pero pues bueno ya les digo aparte de que me hace falta el retoque de raíz pues me compré ahora este para cambiarle un poquito el color este es más cenizo que el colestón que yo utilizo entonces dije bueno pues vamos a probarlo a ver qué tal sale y pues por ejemplo a mí el de colestón me gusta mucho porque es especial para cabello negro y este ahorita estoy viendo y también dice que es especial para cabello oscuro entonces pues vamos a cambiarle un poquito este tinte me costó 40 pesos entonces fue una buena compra y bueno pues creo que el de colestón cuesta igual 40 pesos nada más que tenía promoción y me costó 35 pesos 5 pesos menos pero pues bueno para cambiarle ¿verdad? ahora les quiero recom... ahora les quiero recomendar unos productos que van a decir nada que ver ¿verdad? por eso los dejé al final nada más son dos estoy tratando de quitar la etiqueta ya vi por dónde se la puedo quitar para que observen a mí por ejemplo esta sal porque es algo para comer a mí sí me gusta cocinar no me gusta hacer el quehacer odio hacer el quehacer pero sí me gusta cocinar entonces compré esta sal del Himalaya con hierbas esta sal chicas de verdad si no la han probado cómprenlas 100% recomendadas trae hierbas aromáticas igual la sal entonces huele muy rico y pues a mí tan solamente el olor que desprende esto es riquísimo y es así de que le vas dando vuelta para que salga esto te sirve perfecto para sazonar la carne para marinarla entonces 100% recomendado a mí me gusta mucho de verdad pruébala y no está cara cuesta 50 pesos y les da un sabor riquísimo a la carne a la pechuga al bistec entonces pues bueno genial ahora compré esta sal de ajo oh my god chicas de verdad que deben probar esta madre a unas papas a la francesa tú les polvorías esto que rico sabor les da sirve para todo tipo de comidas también sirve para la fruta así fruta picada tú les polvorías esto riquísimo la carne igual bueno dice que es sal con 20 especias y es sazonador entonces este es algo muy muy rico a mí me encantan las papas a la francesa más con esto así es que bueno se los recomiendo igual me costó 50 pesos y como siempre siento que algo se me está olvidando pero pues ni modo ya al rato saldrá y lo guardaré para otro vídeo de compritas espero que les haya gustado que nos haya hecho muy largo el vídeo y pues ya saben déjenme sus comentarios si tienen dudas de alguna cosa que no haya dicho el precio porque pues igual perdón alguna duda de alguna cosa que no haya dicho el precio porque igual ya ven que de repente se me barre así es que espero que les haya gustado igual si quieren algún vídeo específico con alguna cosa o una reseña específica de alguna cosa que les haya llamado la atención pues las invito a que me dejen el comentario y si vieron el final ya como es costumbre si vieron el final del vídeo si llegaron hasta aquí las invito a que me dejen un emoji si estás desde tu celular mandándome un besito desde el emoji de besito que me dejes aquí para saber que tú viste el vídeo hasta el final y pues si estás desde la compu que me dejes que me dejes un asterisco como comentario y pues ya sabes ay ahorita me acordé de alguien no me acuerdo de su nombre y me dice y si te estoy viendo desde la pantalla y si te estoy viendo desde la televisión que hago me tengo que salir porque van dos veces que me escribes o sea ella si ve los vídeos completos pero si me pone y si me estás viendo desde la pantalla así es que para ti si tú me estás viendo desde la pantalla ponme y para mí que estoy viendo desde la pantalla y ya sabré hoy estoy bien loca pero bueno nos vemos en un próximo vídeo bye chicas las quiero mucho y hago de verdad los vídeos con mucho mucho cariño y aunque a veces no tengo tiempo yo aún así se los hago y estoy viendo algo que ya se me olvidó pero el ropa se los iba a mostrar ahorita pero no mejor se los muestro en otro vídeo porque esto ya mucha despedida despedida dicen que el que se despide mucho no se quiere ir así que nos vemos en un próximo vídeo bye chicas las quiero mucho un próximo vídeo